A pesar de los escándalos, Livia Brito continúa siendo la favorita de muchos productores. Realmente sus proyectos estarán destinados al éxito o al fracaso. Entérate para qué quieren a la cubana nuevamente en la televisión el día de hoy en Fables Gloss Up. Livia Brito es una de las protagonistas que básicamente se ganó a todo el público mexicano cuando hizo y protagonizó el proyecto de La Piloto. De hecho, esta mujer fue catalogada como una de las personas que podía tener mayor éxito en su carrera profesional. Sin embargo, ella echó absolutamente todo lo que había logrado a la basura en el momento que no únicamente agredió a un mexicano, sino que en plena polémica, pues dijo abiertamente y públicamente que ella estaba harta de los mexicanos. Estaba harta de un público y de un pueblo que realmente le ha dado de comer en los últimos 10 años. ¿Hasta dónde puede llegar el descaro de esta mujer? Muchos mexicanos han arremetido en contra de ella, incluso a través de las redes sociales. Todos los días reciben miles de comentarios de personas quienes la corren de México y la insultan, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de esta situación, aún hay productores que la tienen como favorita. ¿Pero qué podemos esperar de Carla Estrada? Porque sí, de esta mujer es la que vamos a hablar el día de hoy. Carla Estrada es conocida, o mejor dicho, es más conocida por los papeles que vende a los políticos que por sus mismos proyectos profesionales. Todos sabemos que Carla Estrada ha vendido protagónicos al mismísimo Peña Nieto. Entonces, ¿será que a Livia Brito la meterán en la nueva producción de Carla Estrada simplemente porque le compraron el puesto? Así como tú lo estás escuchando, pues Livia Brito se está preparando para hacer el nuevo protagónico de la próxima telenovela que se llevará a cabo bajo la dirección de Carla Estrada. Esta novela es básicamente una bioserie de la vida de Gloria Trevi. Esto ha causado gran conmoción y revuelo en todos los medios de comunicación porque hay algo bastante turbio. Y es que únicamente Livia Brito y Gloria Trevi no comparten su vida polémica, sino que también tienen un parecido tan pero tan impresionante que hasta puede ser confundible en algunos momentos. A Livia Brito se le vio en un camerino probándose el maquillaje y probando peinado. Muchos de los fanáticos pues tildarían que ella estaría trabajando para el próximo proyecto que realizará Carla Estrada, ya que el peinado y el maquillaje pues se asemeja mucho al mismísimo que utilizaba Gloria Trevi en su época. De hecho esto ya es algo que se llevará a cabo porque a través de sus redes sociales Gloria Trevi ha comentado últimamente pues que ya es hora de que todas las personas sepan lo que realmente sucedió en su vida que también es bastante turbia como la de Livia Brito. Muchos mexicanos no estarían muy contentos con esta nueva decisión, pero de hecho todavía hay personas quienes apoyan el trabajo de Livia Brito. Incluso les han brindado comentarios positivos como que lo va a hacer bien, etc. Todos sabemos que después de que Livia Brito dejó ensangrentado a un periodista audiovisual en las playas de Quintana Roo pues esta situación se salió totalmente de control al punto que hasta el mismo Televisa quiso cancelarla durante un año entero. Livia Brito salió diciendo que ella se estaría tomando un año a sabático para descansar de toda la polémica, pero realmente todos conocemos que no únicamente la sacaron de médicos líneas de vida donde ella participaba como una de las principales protagonistas, sino que también el mismísimo productor Juan Osorio, quien es amante de la polémica, pues le dio un rotundo no para que ella protagonizara el nuevo proyecto de ¿Qué pasa con mi familia? Muchos mexicanos realmente se alegraron ya que a Livia Brito no la quieren ver ni en pintura en la televisión. Y uno de los comentarios que también hizo el mismísimo Juan Osorio fue que él confiaba en su público y en el pueblo mexicano y que él no sería capaz de colocar a una persona a quien nadie quiere ver en la televisión porque básicamente estaría poniendo en juego uno de los proyectos que promete ser los más exitosos del 2020. Definitivamente Livia Brito actualmente estaría contando con el apoyo de otra televisora porque también nos enteramos que en el lugar donde ella se estaba haciendo la prueba de maquillaje era nada más y nada menos en la televisora estadounidense Univision. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Ya los quiero leer acá abajo para saber si están de acuerdo o no. Nos vemos en la próxima de Famous Clothes. ¡Suscríbete al canal!